Finalmente, vamos a aprovechar esta horita para ir adelantando tanto en física como entrego. Vamos a ir rotando una semana entrego, otra semana física. Me preguntan que cuándo entregamos hoy el laboratorio. El laboratorio de hoy se entregaría, hay plazas, hasta el 10 de septiembre. O sea que me lo pueden entregar antes del 10 si quieren. Es cortico, eso no se demora. Haciéndolo en la casa, se demoran por ahí media hora que entrasen los cálculos. Voy a, sí, me preguntan que si puede grabar la, sí, esta explicación la voy a grabar más adelante. Y se las mando al WhatsApp de cada uno, para los que no tienen conectividad también. Porque algunos no han podido comunicarse conmigo. Pero sí reciben la guía. Entonces, a todos, ya desde, inclusive desde el día de ayer, que le di clase a los de noveno, les envié un video de la clase que les había dado. Entonces, posiblemente esta tarde les envié el video de esta clase, un video cortico, una explicación. Y cada ocho días, pues les voy a enviar el video de la explicación. Antes de que me olviden, no olviden, para el próximo martes, la otra clase, vamos a ver trigonometría, vamos a utilizar la calculadora. Que traiga, que traiga esta calculadora, que traiga esta, sí, traiga esta, esta ruedita, ese replay o menú, y van a poder trabajar. Cualquier caso les sirve. Es, vamos en dos clases, la del martes, y luego dentro de 20 días volvemos a ver el manejo de la calculadora. O sea, dentro de ocho días vamos a ver solo el manejo de la calculadora. O sea, les voy a enseñar a manejar cómo se trabaja, todas las funciones ahí. Y el que, el que, el que, a ver que no me están escuchando, no me escuchan la voz. El que necesite la explicación de la primera guía de funciones lineales, yo les puedo enviar el enlace de esa explicación. Entonces me escriben al whatsapp, quienes me hayan hecho la primera guía, yo les envío, yo les envío el, el video, para que se orienten y me puedan hacer la, entregar la primera guía de trigonometría de, que era de funciones trigonométricas. Algunos quedaron como, sin entender, entonces con el video se apoyan bastante. Es un video, es un video de YouTube, muy clarito. Entonces, quien necesite el video me lo, me manda, un whatsapp, para que, para que ustedes me dan verlo. No olviden, entonces, finalizando la clase, me colocan el, me colocan el, el ok. Por favor, es que tiene la cámara abierta, la apaga. Eso, muchas gracias. Eso, que respete y somos una clase. Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, con la clase, entonces, de física. Lo que van a, lo que van a hacer ustedes hoy, es un laboratorio, del movimiento uniforme rectilíneo. Es el que indica M-U-R, movimiento uniforme rectilíneo. Recuerden que el movimiento uniforme rectilíneo, es el que hace un cuerpo. Profesor, disculpe, es que no se ve bien, no se ve bien las otras letras del lado izquierdo. Esta, no, ahora les digo, tranquilos. Ahora les voy leyendo para que se oriente en una clase. Entonces, el movimiento uniforme rectilíneo es el que hace un cuerpo, a través de una superficie plana. Un pasillo, el piso, y, ¿sí? Y siempre lleva un movimiento en línea recta. Por ejemplo, el de una bola, o el de un objeto circular, cuando usted lo lanza, él va a hacer un movimiento rectilíneo. Y además, recorre espacios iguales, en tiempos iguales. Porque, por ejemplo, el movimiento ya de un carro, ya no es rectilíneo porque varía, varía, puede subir y bajar, entonces ya es un movimiento distinto. Por ejemplo, el movimiento de la manecilla de un reloj, ya no sería rectilíneo, ya sería circular. Y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a trabajar, es un laboratorio de un movimiento uniforme rectilíneo. Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar una bola y el celular para que puedan medir el tiempo, no más. Ah, y el metro. Un metro de modistería o un metro de construcción. Por favor, apagan la cámara. Hay uno que tiene eso. Muy bien, Pilar. Muchas gracias. Entonces, ¿qué van a necesitar? Entonces, una bola, un metro de construcción o un metro de modistería y el celular. Entonces, lo que van a hacer es lanzar la bola. Lanzan la bola. Miren la distancia recorrida por la ola. Por ejemplo, aquí en el cuadro, para llenar el cuadro, está así. La primera columna dice L, que es lanzamiento. Aquí en esta primera columna están los lanzamientos. Lanzamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la guía que yo les envié, trae para 10 lanzamientos. Entonces, son 10 lanzamientos. La distancia a la segunda columna dice D, que es D, que es esta distancia. Entonces, esta es la distancia recorrida por la ola. Usted la lanza. Por ejemplo, aquí yo lancé la ola y cuando terminó de recorrer la distancia, me dedico en el metro y me dio 235 centímetros. Pues la coloqué ahí. El tiempo. Con el celular, me di el tiempo y otra persona le puede medir el tiempo. Le pueden decir a alguno que le colabore y le midan el tiempo con el celular. Entonces, por ejemplo, para recorrer esta distancia de 2, 35 centímetros, me demoré 5 segundos, se demoró 5 segundos la ola. Puede ser una, cualquier objeto redondo, un balón, una bola, un balín, lo que tenga redondo, una pelota, no necesariamente tiene que ser un balín y una ola. Bueno, el tiempo entonces es 5 segundos. Y entonces aquí me piden calcular las dos velocidades. Las velocidades se calculan dividiendo, dividiendo estas dos, estas dos medidas, dividiendo la distancia entre el tiempo. Entonces mire, aquí, como aquí me dieron en centímetros, yo la tomé primero en centímetros, 235 centímetros. Entonces coloqué aquí, en la última columna, la distancia dice 235 centímetros y dividido por el tiempo, que fue 5 centímetros. O sea, la última columna es en centímetros. ¿Por qué esa última columna va en centímetros? Porque dice calcular la velocidad en el sistema CGS. ¿Qué quiere decir eso? Centímetros, gramos, segundos. Como no estamos utilizando gramos, simplemente utilizamos centímetros y segundos. Entonces, por eso, coloqué los datos aquí en esta última columna. Centímetros y segundos, centímetros 235, que hubo que recorrer una ola. Y el tiempo, que se demoró, que fue 5 segundos. Dividimos esos dos, y esa es la respuesta de la velocidad en el sistema CGS, que quiere decir centímetros y gramos de segundos. Centímetros y ya está la primera respuesta. Si lo voy a tomar en esta segunda columna, en esta tercera columna, dice velocidad en MKS. MKS, ¿qué quiere decir? Metro, kilogramos y segundo. Metro, kilogramos, segundo. Kilogramos no se utiliza porque no estamos trabajando más en este momento. Estamos trabajando, entonces, longitud y tiempo. Entonces, metro, entonces, como es en metros, y yo había tomado la distancia en centímetros, lo que hago es pasar estos centímetros a metros y colocarlos acá, para dividir por el tiempo. Entonces, ¿cómo paso de centímetros a metros? Ya lo hicimos acá al principio del año. Simplemente divido por 100. Este es 235 centímetros, y la distancia la divido por 100 en la calculadora, me da 2,35 y me quedan metros. Y lo divido por el tiempo, que ese sí no varía, no varía en ninguno de los dos sistemas. Y aquí me queda el metro sobre segundos, entonces ya me queda en M y S, metros, segundos. M, K, S, la K no se utiliza ahí. Entonces, divido esos dos, en la calculadora, 2,35 metros, entre 5 segundos, y me da 0,47 metros sobre segundos. Y queda listo el primer lanzamiento. Calcule la velocidad en los dos sistemas. Ese es el trabajo que van a hacer hoy, o esta semana. Primero, ustedes, primero, toman la distancia de la ola, tiran la ola suave, tiran la ola, pues, dentro de la casa o en la calle, como quiera, que sea una parte plana, que sea una parte plana, y toman el tiempo. Miren la distancia que recorrió la ola o la pelota, y miden el tiempo, y hacen el cálculo dividido, siempre dividiendo. Entonces, primero, yo le recomiendo que lo hagan, primero en centímetros, pero si usted no lo quiere hacer en centímetros, sino que pronto dice, ah, no, yo lo tomé en metros, por ejemplo, 2,35 metros. Entonces, igual, va a colocar aquí 2,35 metros, y aquí cuando vaya a pasar a centímetros, ya no divide, sino que multiplica, aquí para pasar a centímetros. Entonces, multiplicaría estos metros por 100, y me dan 2 centímetros. Entonces, para mí es más fácil que ustedes trabajen en centímetros, porque al fin de cada uno de los metros vienen en centímetros. Que ustedes trabajan en centímetros, colocan la respuesta en la última columna, y después se devuelven. También pueden hacer lo siguiente, si ustedes no quieren hacer ese paso de dividir y pasar, simplemente la respuesta final, la respuesta que fue 47 centímetros por segundo, ese 47 lo divido por 100. Y coloco aquí la respuesta en la columna, y listo. Mírenlo acá, 0,47. Y no tengo necesidad de hacer esta división. También se los valgo así, más directa. O sea, que hacen la división normal, colocan la respuesta al final, y esa respuesta la dividen por 100, y da la respuesta de la columna anterior en metros, o ese. Aquí hice otro ejemplo, el segundo lo hice, fue con metros, como les había explicado. Entonces, tomé la distancia, tiré una bola, y me dio 3,5 metros. Y el tiempo que se me demoró, porque la hice más rápida, la tiré más con más fuerza, fue de 0,8 segundos, menos de un segundo. Eso lo utilicé con el cronómetro del celular. Y entonces, llego y divido 3,5 por 0,8, todos siempre se dividen menos. Y eso me dio 4,3, pues me quedan metros, ya me quedo en mi cabeza. Y lo voy a pasar, la centímetro, entonces multiplico esto por 100. Aquí me quedo, me quedo malo. Bueno, aquí lo hice al revés. Al multiplicarlo por 100, 4,3 por 100, me daría 430 centímetros sobre segundo. Entonces, en este caso sería de metros a centímetros, se multiplica la respuesta por 100. Y me da aquí la respuesta. Entonces, ahí están las dos formas, pero usted lo puede hacer con la que le parezca más sencilla. La primera o la segunda, me parece que la primera fila, pasando a centímetros, siempre trabajando con centímetros, me da la respuesta aquí en centímetros, y luego me devuelvo dividiendo por 100 y 100 esta columna. Y todo eso es lo que van a hacer con 10 lanzamientos. Entonces, ustedes van colocando aquí los lanzamientos, van midiendo 10 veces, o sea, 10 distancias distintas, una más pequeñita, otra más larga, hasta terminar la décima. Listo. Ese es el laboratorio manual que van a hacer de muy bien, de muy bien, de muy bien, de muy bien. Eso es lo que me van a mandar en estos 15 días. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. No, profesor. Entonces, vea, te recomiendo, por favor, para la próxima clase, para los que llegaron tardecito, la calculadora. Vamos a aprender a manejarla en dos clases seguidas. entonces para el próximo martes vamos a probar calculadora se necesita tenerla a la mano porque así en el aire si queda difícil ya la calculadora para mostrarles acá como se va a trabajar listo, entonces les agradezco la atención por favor para yo saber quienes ingresaron porque son muchos me mandan algo así yo lo entendí bueno, los que los que ya entendieron entonces por favor ven ya a retirar y los que no, los que tengan alguna duda si quedan, yo les explico de nuevo bueno profesor, un feliz día y gracias por todo gracias prefe gracias prefe hasta luego gracias prefe listo quedamos entonces con bueno hoy les explico lo que vamos a trabajar es un laboratorio del movimiento uniforme rectilíneo el movimiento uniforme rectilíneo consiste en que cualquier objeto se mueve en línea horizontal o vertical en línea recta y nunca cambia siempre es el mismo la misma dirección recorre espacios iguales en tiempos iguales una bola recorre cada cinco metros dos segundos tres segundos siempre lo mismo cuando eso sucede se llama movimiento uniforme rectilíneo que se representa como M U R M U R listo entonces que es lo que van a hacer ustedes ustedes van a coger una bola o una pelota o cualquier objeto circular cualquier objeto redondo y lo van a lanzar suave yo lancé por ejemplo una una canica una bola la lancé y la dejé que terminara de recorrer y me dio doscientos treinta y cinco centímetros el recorrido lo medí con un metro y con el cronómetro le dije le dije a un compañero que me que me midiera el tiempo le dio cinco segundos con el celular o con un cronómetro si tiene ya con esos dos datos usted saca las dos velocidades le dicen hay la velocidad en MKS y hay la velocidad en CGS ¿qué quiere decir MKS?